¿Qué es la política de la agroindustria? Alejandro Ormero, licenciado de Ciencias Políticas, lo convocamos porque nos interesaba justamente tener la voz, la perspectiva de los protagonistas. En este caso, Alejandro Estegui, con el Ministerio de Agroindustria, trabaja en la Unidad para el Cambio Oral, UCAR, y nosotros lo conocimos por su experiencia de trabajo con los clusters. No sé si iba a comentar eso o alguna otra cosa. Bueno, agradezco la invitación de Ana y del privado. Bueno, celebro que se estén organizando este tipo de programas en la UBA. No es algo muy difundido. Recién ahora, por ejemplo, yo me entero que hay cinco de distintas objetivos y componentes. Y realmente, me acercó ahora a la publicación, empezamos a darle una leída. Y sobre todo, me parece que hay que fortalecer estos lazos entre las distintas sectores de la sociedad civil, del Estado, de la universidad, para poder estar más informados, más conectados y poder avanzar en una discusión, digamos, auténtica y real sobre esto que hoy nos convocan, que es el desarrollo en particular. Por ahí, diciendo, antes de pasar directamente a lo que es la UCAR o lo que trabajamos en particular en el Ministerio, de decir algo sobre el desarrollo como un concepto, un concepto de que parte en prácticas y políticas, que hay que considerarlo como una palabra, ¿no? Como un concepto polisémico que está en disputa permanente todos los días y sobre todo cuando se involucran programas y proyectos de financiamiento al sector agroalimentario, agroproductivo o agroindustrial. Particularmente, a mí me toca trabajar ahí, en la implementación de esas políticas, esas políticas políticas que están diseñadas desde un Estado, desde un gobierno, desde un ministerio, desde ciertos grupos humanos que asumen una posición y un rol frente a la interpretación de lo que es el desarrollo regional, el desarrollo territorial, el desarrollo humano y todas las distintas acepciones que tenemos por desarrollo que no es el objeto hoy, pero sí que hay una dirección política de ese desarrollo y que nosotros, más que nada, nos estamos dedicando a la implementación. Incluso esa dirección política viene pautada por organismos de financiamiento internacional, o sea que en esto participamos de una lógica global. Con lo cual, ahí me parece un ejercicio por hacer muy fuerte, duradero, no es de un día para el otro, de conocer y darse cuenta de cuáles son las distintas lógicas, los niveles y los límites que tenemos cuando nos sentamos a discutir estrategias, políticas, conceptos, poder hacer una estratificación y diseñar estrategias que permitan que esa discusión llegue a ciertos resultados, que no quede en una visión contrapuesta con otra, que uno está discutiendo una lógica por ahí local y que en realidad la limitante sea de una estructura global. En eso quería por ahí detenerme y el desarrollo como concepto, digamos, lo que sean, la mayoría supongo que tendrán algún antecedente en el estudio del desarrollo, viene articulado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con una lógica particular y que nosotros creo que podríamos, en una relación centro-periferia, podríamos incluso retrotraer hasta la guerra civil argentina y de ahí pensarlo hacia adelante. Incluso, yo trabajo para la Unidad para el Carme Rural, que no sé cuántos la conocen o la han escuchado aquí, siempre es una buena pregunta para nosotros, porque además del poco agrado fonético que tiene la sigla, que en general no es muy conocida, es una unidad que yo creo que es relevante para quienes trabajan en el sector, digamos, ligados al sector agro, porque es una de las principales herramientas de inversión pública con lo que cuenta el Ministerio Ex-Ministerio de Agricultura de la Galería y Vesca, hoy de Agroindustria, para fomentar, para invertir, para promocionar el desarrollo agroproductivo regional o las distintas políticas que lleva adelante, y en general es poco conocida. Ejecuta toda la cartera de programas y proyectos que tiene el financiamiento internacional. Esto es, están diseñados desde organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FIDA, que depende de la ONU, FONPLATA, Procuraduría Argentina de Fomento, digamos, tiene varias fuentes y tiene distintos programas y proyectos que, con objetivos distintos, poblaciones objetivas distintas, digo, tiene toda una forma de estructurar cómo direcciona ese financiamiento y con qué pautas y metodologías lo llega a realizar. En eso nos parece clave interpretar cómo eso viene dado y, sobre todo, en esos márgenes, cuáles son las políticas que se pueden tomar y cuáles no. Me parece que eso es enriquecedor para el debate. Recién los compañeros, tanto Sebastián como Carolina, hacían alusión a la reestructuración o la discontinuidad marcial de los grupos de cambio rural, que para nosotros, por ejemplo, son grupos con los que trabajamos directamente. Hay clústeres o aglomerados, para quien no maneja la terminología, hay clústeres o aglomerados productivos que trabajan esencialmente ubicados sobre grupos de cambio rural y que reconocemos qué es lo que va a pasar a partir de la reestructuración del programa. Partiendo de eso, les cuento un poco qué hacemos desde una unidad particular dentro de esta unidad para el cambio rural, que se llama Unidad de Desarrollo Competitivo. diseñamos y acompañamos políticas públicas de inversión en el sector agroalimentario con un formato que tiene que ver con clústeres y microrregiones. Clústeres que estarían, para hacer una distinción, clústeres que estarían orientados a una cadena productiva en un territorio delimitado con una masa crítica de actores, productores, empresarios, instituciones científico-tecnológicas. que participen del mismo, y las mismas regiones mantendrían una organización más o menos parecida, pero apuntando a distintas cadenas de valor, a identificar distintas cadenas de valor, y la incorporación del sector público municipal de un modo mucho más fuerte. En ese sentido, existen hoy en día, desde la unidad, hay 34 clústeres y 18 microrregiones que han sido identificadas y están siendo apoyadas con distintos niveles de financiamiento. Ese mismo conjunto es heterogéneo. Hay clústeres, por ejemplo, o iniciativas, para poner un instrumento más general, que apuntan a sectores mucho más ligados a la agricultura familiar, hay clústeres y iniciativas que apuntan a sectores más ligados a un sector semi-capitalizado, hay sectores que apuntan directamente a un sector industrial. Esa heterogénea a veces es difícil también para el análisis de la herramienta en un sentido unímaco, pero a su vez, esa diversidad permite pensarla como un lugar al que acceder o desde el que empezar a pensar el desarrollo para también distintas escalas de lo que es la producción agroalimentaria. En ese sentido, hoy hay convocados distintos actores que tienen que ver, sobre todo, con el cláster de la Mandeca Misionera, que me parece que es una iniciativa con mucho potencial. Ahí es donde nos encontramos con Ana, empezamos un trabajo interdisciplinario. Ese diálogo interdisciplinario no solo hoy me trae acá, sino que empezamos a trabajar en conjunto, tanto con la Facultad de Filosofía y Letras, como con la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en el desarrollo de dos proyectos. Uno en particular tiene que ver con ingeniería, que también forma parte del PIUVAD. Uno tiene que ver con el aprovechamiento de un rezago en la cadena de valor de la Mandeca para poder producir harina de Mandeca. Y el otro tiene que ver con una ambición que tiene el cláster hoy en día, que es desarrollar bioplásticos a partir de Mandeca. Eso está llevando a una interrelación tanto a nivel técnico como institucional, porque el cláster forma parte ahora de una mesa de biomateriales que se gestó en el Ministerio de Agroindustria, que es un lugar donde tiene que ir a discutir y a sentar posición y a tratar de influenciar para poder derivar la política sectorial hacia un escenario positivo y favorable para desarrollar un producto que no solo tiene todas las ventajas ambientales que estamos buscando en una producción agroecológica, sino que sobre todo nos sentamos ahí como productores primarios, además de productores industriales, como uno de los famosos productores primarios en una mesa ministerial para decir que un agregado de valor, o sea, encontrar un producto altamente, digamos, con incorporación de tecnología, nos llevaría a mejorar, por ejemplo, el ingreso de los agricultores familiares y de los pequeños productores que forman parte de las cooperativas que conforman el cláster. Eso como para poner un ejemplo, en este tiempo apotado que tenemos, de cuáles son los caminos que estamos tratando de desarrollar y después por ahí en el diálogo entraremos más en el debate, quizás de que hay muchas puertas abiertas o muchos hilos sin atar de lo que significa esto, pero bueno, los invito a preguntar y a que continuemos dialogando. Gracias. ¿Quién viene a hablar? No, pero... ¿Les puedo mostrar un minuto y medio del cláster a la mandioca a nivel, digamos, de cómo se pensó? Hay más representantes acá del cláster, así que me gustaría que... Sí, van a hablar después. Están haciendo una van premier. Gracias. 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 Gracias.